Fíjense bien y hagan el esfuerzo de imaginar porque no estamos ante un fósil cualquiera. Es nada más y nada menos que parte de la cara del primer europeo. Un humano que vivió en la Sierra de Atapuerca hace más de un millón de años, 1,4, cuando se pensaba que no había homínidos en el continente. De ahí su extraordinario valor. Este descubrimiento probablemente nos ayuda a conocer la especie que socializó Europa. Hola, ¿cómo están? Se multiplica por cuatro la inversión pública en rehabilitación de viviendas. Se abre una oportunidad económica y de empleo. Las ayudas presentadas hoy ascienden a 37 millones y medio de euros y podrían alcanzar los 100 millones por los fondos europeos. Se trata de hacer las viviendas más eficientes energéticamente. Casi la mitad del parque actual es susceptible de estas intervenciones. Tenemos que considerar el tema de la rehabilitación como un nicho claro de refugio para las empresas de la construcción y sobre todo un nicho claro para conseguir la eficiencia energética tan buscada tanto por Europa como por España. El Partido Popular activa la maquinaria para las municipales de 2023 para buscar a los mejores candidatos. En su intervención ante la ejecutiva, Fernández Mañueco, se ha referido a la próxima reunión con el presidente Sánchez en la segunda quincena de julio, pero aún sin fecha concreta. No sé por qué ha tardado tres años en recibirme el presidente del gobierno, pero le agradezco su invitación. El asalto de este cajero en Toral de los Vados en León en 2020 ha sido el hilo que ha permitido a la Guardia Civil desmantelar una banda itinerante que robaba en los cajeros utilizando artefactos explosivos. Llegó a robar en seis países europeos un millón y medio de euros. Hoy hemos visto más mascarillas en interiores. Los datos dejan un nuevo récord de contagios en esta ola. Han subido un 10% en la última semana. El pico, apunta la consejería, está cerca. Ya no hay llamas en San Esteban del Valle. El incendio declarado ayer por la tarde en esta zona de montaña en Ávila ha quedado estabilizado por la mañana. Ahora mismo se está perimetrando. El fuego ha afectado sobre todo a zona de Monte Bajo. Y volvemos a iniciar una escalada en el termómetro. Progresivamente nos encaminamos a una nueva ola de calor, la segunda en menos de 20 días, Eduardo. Así es, Alejandra. Estamos, de hecho, a las puertas de la segunda ola de calor del año con temperaturas máximas que hoy ya pueden superar los 36 grados en el sur de Salamanca y también en el sur de Ávila. Por lo tanto, el pronóstico para esta tarde nos habla de tiempo muy soleado con algunas nubes bajas en puntos del norte de Burgos. Por aquí seguimos con ese viento del nordeste localmente moderado y máximas que hoy alcanzan esos 33 grados en Salamanca y también en Zamora. Y el verano las ha traído de vuelta. Regresan las ovejas a las tierras altas de Soria tras haber pasado el invierno en el sur. Se han concentrado en la estación de tren y han desfilado así por la ciudad, con paso más o menos ligero, ante miradas curiosas de muchos teléfonos móviles. El yacimiento de Atapuerca vuelve a arrojar un hallazgo excepcional para el relato evolutivo del género humano. En la Sierra Burgalesa se ha encontrado la cara de lo mínimo más antiguo de Europa. Noelia Ordoñez. Sí, un nuevo hallazgo que será trascendental y que va a obligar a reescribir el libro de la evolución humana. El fósil se trata de la cara parcial de un ser humano cuya antigüedad podría estar en torno a un millón cuatrocientos mil años. Es el fósil más antiguo hallado en estos yacimientos de Atapuerca. Se trata de una de las primeras poblaciones que llegó a Europa. Podría estar relacionado con la mandíbula hallada en 2007. El fósil encontrado en la cima del elefante es el más antiguo de los yacimientos de Atapuerca. Su antigüedad podría estar en torno a un millón cuatrocientos mil años. Este descubrimiento probablemente nos ayuda a conocer la especie que socializó Europa. No los primeros que llegaron, probablemente, sino la especie que socializó a la humanidad. Nada es fruto de la casualidad, han dicho los codirectores de los yacimientos. Todo es fruto del saber. Y la cara parcial hallada en dos fragmentos pertenece a una de las primeras poblaciones que llegó a Europa. Primero parecía que se acercaba a un primate. Primero era ese miedo de decir, de verdad, hemos encontrado esto. Y, posteriormente, ya una vez limpio, vimos claramente que estábamos delante de restos de un homínido. Desde luego no es una cara típica de Homo erectus de Asia, ni es una cara típica de Homo erectus de África, o de Homo ergaster, como lo llaman allí en África. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué es? Tendremos que esperar un año. Permitirá explicar el origen de la cara moderna. Han asegurado que está siendo una campaña excelente y que no será el único hallazgo de este verano. Atapuerca nos ha dejado grandes titulares en sus 40 años de excavaciones. Aquí se descubrió la mandíbula del europeo más antiguo. Esta pieza, con 1,2 millones de años de edad, marcó todo un hito en el estudio y la comprensión de la historia de la humanidad. Pero también se han producido otros hallazgos importantes, como el cráneo de Miguelón, localizado en 1992, el más completo de su género a nivel mundial. O la pelvis humana, encontrada en 1994, que permitió a la comunidad científica demostrar que nuestros antepasados tenían una corpulencia mayor que la del hombre actual. Y otro descubrimiento de gran calado cultural lo hemos encontrado en este caso en Zamora, en la localidad de Santa Eufemia del Barco. Unas pinturas rupestres con imágenes cotidianas han sido declaradas bien de interés cultural protegido. A simple vista no se ven, pero si miramos en profundidad, son pinturas rupestres pintadas hace 5.000 o 6.000 años. Podría ir desde un poquito antes de la edad del cobre hasta finales de la edad del bronce, incluso principios de la edad del hierro. Podemos ver varias escenas, como esta que tenemos aquí del ciervo y el ídolo, que lo que nos indican es una escena cinegética de lo que podría ser el entorno de hace 5.000 años. Han sido descubiertas al buscar información de una mina en la zona. Fue un hallazgo fortuito porque no esperábamos encontrarnos todo este arte esquemático que hemos visto, pero la verdad es que el grado de conservación excepcional de algunos de ellos nos va a permitir estudiarlos en gran detalle. Y ahora, ya declaradas bien de interés cultural protegido, las labores se centran en buscar una mayor protección con documentación tridimensional. Tenemos un conjunto representativo tridimensional texturizado que permita visualizar todo el conjunto y, sobre todo, preservarlo para posibles daños que se puedan producir en el futuro, bien de forma natural a través de la pérdida de coloración de los pigmentos que contienen o bien por actos vandálicos que se puedan producir. Unas pinturas que darán mucha información de la zona y de la vida de las personas que hace 5.000 años vivían en esta comarca de Zamora. La rehabilitación de viviendas moverá en los próximos años cientos de millones de euros. La Junta de Castilla y León ha convocado hoy ayudas por valor de 37 millones de euros que podrían llegar hasta los 97 millones. Son ayudas para la rehabilitación de edificios, pero también deficiencia energética para las viviendas. Se puede solicitar desde hoy y hasta el 30 de junio del año que viene y son subvencionables obras que se hubieran iniciado desde febrero de 2020. Castilla y León quiere actuar en 8.000 edificios. El cambio de ventanas, por ejemplo, de una casa es un cambio de ventanas que va a permitir conseguir una reducción de la demanda, también conservación, algún tipo de accesibilidad o seguridad y reactivar el sector de la construcción. Esto va a generar, lógicamente, un impacto muy importante en la demanda de actividad constructiva y, por tanto, del empleo. El sector asegura estar preparado para este ambicioso reto que tiene por delante, pero en el camino hay también dificultades. La principal, la falta de mano de obra especializada. Cuatro de cada cinco edificios tienen las peores etiquetas de eficiencia energética. Los expertos piden aprovechar la oportunidad de los fondos europeos para rehabilitarlos y no solo con medidas de aislamiento. Implementando energías renovables, todas las que se pueda, de tal manera que, al final, una obra que tiene mayor coste en rehabilitación integral, al final, se paga menos. Aconsejan aprovechar las deducciones de la Ley de Impulso de Rehabilitación de Vivienda. Establece que sean de un 20% del precio de la obra si con ella se reduce el gasto en calefacción y refrigeración al menos un 7%. La deducción asciende al 40% si rebajamos un 30% al consumo de energía no renovable. Y llega al 60% si, además, la obra supone obtener el certificado energético AOB, los más altos. Una mayor subvención, cuanto mayor es el alcance de la eficiencia energética del edificio. Las empresas energéticas también juegan su papel. Juntar a las empresas que hacen rehabilitación tradicional de aislamiento de edificios, con las que saben hacer rehabilitación de instalaciones térmicas para electrificarlas o para reducir su consumo de gas y de gasoil. Lo hacen con el sector de la rehabilitación enfrentándose a varios obstáculos. Ahora mismo no se consigue mano de obra casi para nada. Y después, el mundo de la rehabilitación es un mundo un poco específico. Toda esa cualificación hoy no la tenemos en suficiente cantidad de personas como para abordar todo lo que tenemos que hacer. También les afecta la falta de materias primas, aunque dicen que el sector está preparado para sacar el máximo partido a esta oportunidad. Resta menos de un año para la cita de las municipales y los partidos políticos se ponen ya en modo electoral. Hoy lo ha hecho el Partido Popular, que ha nombrado Ángel Ibáñez como coordinador de esa cita. Alfonso Fernández Mañueco les ha pedido a los suyos elegir a los mejores para volver a una mayoría rotunda. El PP de Castilla y León arranca la maquinaria para preparar las elecciones municipales. Tenemos que volver una vez más a la senda de la victoria rotunda en Castilla y León. El presidente del partido pide a los suyos pisar el acelerador, trabajar sin un minuto de descanso. Les ha dicho para explicar lo que están haciendo y para encontrar a los mejores. Haciendo 2.248 candidaturas ganadoras. A quienes se preguntan dónde está el PP les ha respondido. Seguimos en nuestro sitio y nuestro sitio es el de la moderación, el de la centralidad. Asegura que el nuevo proyecto del PP ilusiona y que no hay otra alternativa. Somos los únicos que podemos derrotar a las urnas a un partido sanchista, a un partido socialista que no se reconoce a sí mismo. Mañueco se ha referido también a su próxima reunión con Sánchez. No sé por qué ha tardado tres años en recibirme el presidente del gobierno, pero le agradezco su invitación. No sé cuál es el objetivo que tiene, pero yo sí sé cuál es el objetivo que voy a llevar. Al presidente del gobierno le pedirá alejar a la sanidad del debate partidista y rectificar en los agravios a la comunidad, en el mapa del transporte y en los fondos anunciados. Antes de esa reunión con su partido, el presidente de la Junta de Castilla y León ha recibido al alcalde de León dentro de la ronda de reuniones que va a mantener con los alcaldes de la comunidad. Con José Antonio Díaz ha repasado algunas de las inversiones que la Junta está llevando a cabo en León como la ampliación de su parque tecnológico. Récord de contagios en esta nueva ola de coronavirus. En la última semana se han rozado los 11.000 positivos. Supone un 115 más que la semana anterior, cuando se alcanzaron los 8.600. El consejero de Sanidad anuncia que nuestra comunidad está muy cerca de llegar al pico de positivo. Supone, como ven, un incremento del 11%. Es la zona que ayer ardió en San Esteban del Valle, en Ávila. Ya no hay llama. Se ha logrado estabilizar el incendio. Se mantiene en nivel 1. Las llamas comenzaban ayer por la tarde en este paraje de montaña. Se estabilizaban, como decimos, esta mañana, pero los equipos de extinción siguen trabajando. Última hora desde allí. Elena Rodríguez. Sí, en torno a las 10 de la mañana se daba por estabilizado que no controlado. Y es que la zona sigue muy caliente, lo que está complicando las labores de perimetración. Perimetración, pero se estima que no son más de 200 las hectáreas quemadas. A primera hora de esta jornada se incorporaban de nuevo los medios aéreos. Están actuando un total de 5, pero hay que sumar el helicóptero hotel de coordinación. Lo que están haciendo es refrescar los puntos más calientes para evitar nuevos conatos, sobre todo en la cara oeste, que es donde se ha vivido la peor parte. La investigación está abierta, pero todavía es pronto para esclarecer cuáles son las causas que han originado este incendio, aunque no se descarta que haya sido un rayo como consecuencia de una tormenta seca. Esperan darlo por controlado pronto, aunque todo va a depender de la evolución del viento y la bajada de las temperaturas. Lo peor consideran ya ha pasado. La evolución fue muy desfavorable a primera hora hasta que se consiguió controlar. Pero la prudencia prevalece, por lo que desde el puesto de mando avanzado siguen muy de cerca su evolución y la actuación de los medios, especialmente los aéreos, ya que la orografía del terreno es compleja. Alfa 3 y Alfa 2, un helicóptero de Salamanca, una brief que tiene dos helicópteros. Originado en el término municipal de San Esteban del Valle, la pronta intervención ha favorecido el corte avance de las llamas. Se estima son 200 hectáreas de Monte Bajo quemadas. Se ha llevado por delante pasto de Matorral y una parte, una franja muy leve del pinar de Villadejo. Los ganaderos que tienen los pastos arrendados en nuestra adesa, pues yo creo que afectados han visto 4 o 5. Un fuego eso sí que no ha impedido que los vecinos de la localidad sigan festejando sus fiestas patronales. La gente yo creo que ya un poco más tranquila, ha sido un buen susto. La previsión es favorable, también la evolución del viento, por lo que esperan pronto poder darlo por controlado. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la propuesta que la Consejería de Medio Ambiente hizo en el verano de 2021 sobre el dispositivo de incendios. El alto tribunal ha dado la razón a los sindicatos, aunque el consejero ha anunciado que van a recurrir esa sentencia. Esto es la instrucción del año pasado, nosotros estudiaremos también la posibilidad de recurrir la sentencia, pero tampoco nos preocupa en exceso porque no tiene ninguna eficacia práctica dado que esa coordinación se va a producir a través de otros medios de gestión. Y sobre el incendio en la Sierra de la Culebra, en Zamora, el defensor del pueblo ha iniciado una actuación de oficio. Solicita a la Consejería de Medio Ambiente información sobre el operativo desplegado. Y pide también la cronología de la intervención. Las llamas arrasaron en ese incendio 24.000 hectáreas. Hoy el Partido Socialista se ha reunido con UCCL, piden ayudas directas para los afectados por ese fuego, que las medidas que se adopten sean de forma planificada y consensuada y que la retirada de los que se esperan sean 50.000 camiones de madera quemada repercuta económicamente en la zona. Y entre las voces que piden la dimisión del consejero de Medio Ambiente por ese incendio está la del PSOE, pero en sus filas hay un socialista que disiente. Es el alcalde de León, que vuelve a tomar distancia de su partido en una cuestión, y sobre el consejero de Medio Ambiente dice esto. Estamos hablando que es un tema de partido, como ha dicho, del grupo socialista aquí en las Cortes de Castilla y León y por lo tanto no tengo nada que decir. Yo me ciño al trabajo que desarrollo con el consejero, que es un trabajo, como digo, muy cercano, muy próximo, de excelente colaboración. Tan solo 20 días después, estas imágenes van a volver a repetirse. La pasada ola de calor dejó temperaturas cercanas a los 40 grados, registros que batieron récords en el mes de junio. Y aquí estamos, ahora ya sí, en verano y a punto de enfilar una nueva escalada en los termómetros. No hablaremos de ola de calor como tal hasta el domingo, pero las temperaturas van a ir subiendo. ¿Y cuánto vamos a alcanzar esta vez, Eduardo? De hecho, Alejandra, hoy ya vamos a superar los 36 grados en el sur de Salamanca, también en el sur de Ávila, donde ya se activan esos avisos amarillos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Y si vemos cuál es la previsión, hasta dónde van a llegar esas temperaturas, lo vamos a ver a través del siguiente gráfico. Comparamos la temperatura en dos ciudades, en Salamanca y Valladolid, aunque estos datos se pueden extrapolar al resto del territorio. Hoy máximas ya muy elevadas, superando los 30 grados. El fin de semana esos valores seguirán subiendo y, de hecho, el lunes ya amaneceremos con las primeras noches tropicales. Será difícil conciliar el sueño con mínimas que superarán los 20 grados, pero atención, porque a lo largo de la semana las temperaturas van a seguir subiendo. El miércoles, 40 grados en Salamanca, también en Valladolid, con mínimas muy elevadas entre los 22 y los 24 grados. Olas de calor cada vez más recurrentes y, además, también más intensas. Vamos a ver cómo han ido aumentando durante los últimos años. Observamos cómo en el periodo entre 2001 y 2011 tuvimos un total de 12 olas de calor. Y atención, porque entre 2012 y 2022 llevamos ya 28 olas de calor y eso que aún queda bastante verano por delante, lo que supone un aumento de más del 200%. Yo estaba en Burgos en un curso y recuerdo que toda la ciudad salió a la calle, a la Plaza Mayor y se hizo un silencio. Una angustia tremenda, o sea, era una angustia brutal. Una impotencia y una injusticia total. Me suena de haberlo dado para estudiármelo para elevado y tal, pero no me acuerdo. Me sonaba Ortega, pero no, este no. Muchos jóvenes no tienen claro quién fue y los que somos más mayores no podemos olvidar esos casi tres días de julio de 1997 que sobrecogieron a España. El domingo se cumplen 25 años del secuestro a manos de ETA del concejal del Partido Popular de Ermoa, Miguel Ángel Blanco, asesinado por los terroristas el 13 de julio de 1997. La localidad guipuzcoana de Ermoa prepara el homenaje de pasado mañana. Mientras, la Audiencia Nacional ha citado como imputados a tres exjefes de ETA por su responsabilidad en este crimen. La efeméride, como les decimos, es el domingo, pero ya han comenzado los actos en memoria de Miguel Ángel Blanco, como el de la Fundación Neos en el Congreso. Allí ha pedido preservar el espíritu de Ermoa José Antonio Ortega Lara, el burgalés que estuvo más de año y secuestrado por ETA. Era por la libertad. No lo olvidemos. No olvidemos a Miguel Ángel Blanco ni a las 853 víctimas de ETA. España, España y el espíritu de Ermoa, aunque hoy sufren y padecen atrocidades y agresiones permanentes, sobrevivirán. Es el momento del ataque que le ha costado la vida al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. El político conservador hablaba, como veían en un acto, cuando un hombre le ha disparado dos veces con una escopeta. Ha sido trasladado a un hospital donde ha fallecido esta mañana. El autor del asesinato es un antiguo militar que ya ha sido detenido. Shinzo Abe estuvo al frente del gobierno de Japón desde 2012 y hasta el año 2020. Cae, la banda organizada más activa en Europa, en el robo de cajeros. Utilizaban lo que en la jerga policial se conoce como el método de la paleta del pizzero, para introducir en las ranuras artefactos explosivos. Fue precisamente el asalto a un cajero de Toral de los Vados en León el que puso sobre la pista a la Guardia Civil. Explotaban cajeros automáticos con el método de la pala de pizzero. Causaban grandes daños y estructuras en edificios. Los siete detenidos en España, Rumanía y Bélgica incluyen al líder de la banda. Se les atribuyen hasta un total de 22 ataques en varios países europeos desde 2019. El que están viendo en la imagen fue en Castilla y León, en la localidad de Toral de los Vados, en la comarca del Bierzo. Un 14 de diciembre amanecía con el cajero de una entidad financiera reventado. Aquel día de 2020 se iniciaron las investigaciones que ahora han dado con sus autores. Investigaciones en las que han participado agentes de la UCO y de la Policía Judicial en la Comandancia de León. Una banda criminal que tenía su base de operaciones en Lugo y a la que se responsabiliza de siete asaltos a entidades bancarias en España, junto a otras 15 en otros países, por un importe de 1,5 millones de euros. La investigación en nuestro país ha sido dirigida por el juzgado número uno de primera instancia e instrucción de Ponferrada. Hoy el municipio burgalés de Valle de Mena es el epicentro de la seguridad en el mundo rural a través de la celebración de unas jornadas sobre esta materia en las que participan el presidente del Senado, representantes nacionales y regionales de la Federación de Municipios y Provincias y la directora general de la Guardia Civil. En este marco se ha presentado el Plan de Seguridad Rural de la Guardia Civil, que planea diversas inversiones en la mejora de los cuarteles, el incremento de la oferta pública de empleo para un entorno que presenta singularidades en cuanto a la seguridad. El problema fundamental de los entornos rurales es la sensación subjetiva de seguridad. Es decir, aquellos territorios que son grandes, amplios, donde las distancias son muchas y donde si no ven efectivos, en este caso de la Guardia Civil o de su policía local, pueden tener una sensación de menor seguridad que en otros entornos, aunque de manera efectiva la tengan a golpe de una llamada a las fuerzas y cuerpos de seguridad. 62 empresas de la comunidad, 17 de ellas ubicadas en el mundo rural, han recibido hoy en León el distintivo Óptima Castilla y León, que concede la Consejería de Familia por implementar voluntariamente, más allá de lo que marca la ley, medidas y procesos que fomentan la igualdad en el seno de su organización. Tifluid System cierra su planta de Palencia y ofrece trasladar a sus 46 trabajadores a Zaragoza. Un golpe para la plantilla de esta auxiliar de Renault que fabrica tubos de freno para los modelos que se producen en las plantas que Renault tiene en Villamuriel de Cerrato, en Palencia y en Valladolid. Los trabajadores no esperaban este movimiento, mucho menos teniendo en cuenta que empiezan ya a producirse los nuevos modelos de Renault en la comunidad. El nuevo proyecto de Renault y el posible aumento de los turnos en Renault a partir de septiembre nos daban la esperanza de que esto volviera a subir para arriba. La ayuda de 200 euros para familias vulnerables puede solicitarse a partir de hoy. El gobierno tiene previsto destinar 540 millones de euros a esta ayuda que consistirá en un cobro único y que se estima pueda beneficiar a 2.700.000 personas. La solicitud debe presentarse en la sede electrónica de la Agencia Tributaria a través también de un formulario electrónico antes del 30 de septiembre, aunque oficialmente la ayuda se cobrará en los tres meses siguientes a la fecha de fin de plazo de solicitud, el 30 de septiembre. La Administración ya ha avanzado que hará todo lo posible por agilizar los trámites. Uno de los últimos rebaños trashumantes que quedan en España pertenece a la provincia de Soria. Tras pasar el invierno en el sur de la península, hoy ha atravesado las calles de la ciudad en su camino de vuelta a la comarca de Tierras Altas. Hoy en Soria se ha vivido una jornada muy especial para la mancomunidad de Tierras Altas. Han podido ver de nuevo a un rebaño trashumante pasando por las calles de la ciudad. Para recordar cómo han vivido nuestros pastores, nuestras familias y nuestros antepasados. Poner en valor algo que es tan importante para la comarca de las Tierras Altas como la Trasumancia. Hace no tanto fue la actividad económica más importante en Tierras Altas. En los años 80 y 70, 60 o 70 mil ovejas que bajaban unas para el sur, otras para Extremadura, otras para Andalucía y era el medio económico de toda esta zona. Que desde luego Tierras Altas es lo que es gracias a la trashumancia. Fue el mayor motor económico durante muchísimos años. Y a pesar de ser una actividad declarada bien cultural inmaterial, está desapareciendo. Solamente hay dos explotaciones ganaderas en toda la provincia de Soria que siguen manteniendo la actividad trashumante y las dos están en Tierras Altas. Pero es una pena porque todo viene del campo, todo viene del campo y debíamos de estar por lo menos un poco protegidos y un poco ayudados. Durante dos días el rebaño recorrerá la Cañada Real Soriana Occidental hacia Tierras Altas y el domingo las actividades continúan para divulgar el sector de la trashumancia y acercarlo al turismo de la forma más auténtica posible. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de salpicar, de tirarnos en bomba y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Trabajan con precisión sobre una imponente obra de finales del siglo XIX, un proceso que se prolongará durante los próximos 12 meses. Hay pinzamientos, hay abombamientos de la tela, pérdidas de color que ahora mismo estamos sentándolas. El cuadro Los Comuneros de Castilla, de Joan Planella y Rodríguez lleva empapelado y enrollado desde los años 80 en el Museo del Prado. Ahora se acomete su restauración para lucir en las paredes del Parlamento Autonómico. Hemos empezado por la zona central, para poder sacar las deformaciones y asegurarnos que todo está correcto del centro hacia los extremos. Sus grandes dimensiones dificultan el trabajo. Las restauradoras deben desplazarse por encima del propio cuadro, lo que no causa daños, y así aplicar varias técnicas. La cola que nos ayuda a readherir la película pictórica, el empapelado que nos ayuda a poder planchar y a la vez tensar el lienzo y eliminar las deformaciones. Después se tapa y se aplica peso. Finalizado este proceso, se trabajará por el reverso del cuadro. Vamos a tener que volver a enrollar el cuadro para desenrollarlo y esta vez con la cara de la tela hacia arriba. Se limpiará la tela, se repararán daños y reforzarán costuras. Para que desempapelemos falta terminar este proceso de eliminación de deformaciones y sentada la película pictórica y la limpieza del reverso. Yo calculo que a lo mejor en dos meses estaríamos desempapeando. Finalmente se actuará sobre la pintura y se reconstruirán las zonas perdidas. Un proceso largo pero que espera tener su recompensa con el cuadro terminado dentro de un año. Desde el vestíbulo de las Cortes, convertido en lo que ven en este taller de restauración, nos vamos a despedir. Les dejamos con los deportes. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Adiós. 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 Adiós.